Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal. Pues fíjense que ahora les voy a enseñar a tejer otra colchita de bebé. Ya vi que les encantó el tutorial de la colchita Lili, pues ahora les voy a enseñar a tejer una colchita que está igual, igual de hermosa que la que ustedes tejieron. Ahorita ya hay muchas señoras que están esperando su bebé, entonces esta colchita va a ser un muy muy buen regalo para todas sus conocidas o a lo mejor ustedes, ¿no? Entonces les voy a enseñar a tejer para que también las personas que tejen para venderla, hagan más a ver que nadie se va a resistir a comprárselas. Pues miren, para tejer esta colchita de bebé nos vamos a llevar 400 gramos de estambre, debe de ser un estambre que no esté muy grueso, porque acuérdense que es para bebé, entonces debe de ser delgadito, ustedes lo van a ver más de cerca. Este estambre muy bonito, miren los matizados, tiene muchos colores, si es niño o es niña le va a quedar. Este se llama sequerín, el estambre sequerín vamos a ocupar 400 gramos. A mí me gusta hacer las colchitas pequeñas, si ustedes la quieren hacer más grande la van a poder tejer más grande, nada más le aumentan las cadenitas que yo les pongo, pero si tendrán que tener una bola más de estambre, entonces ocuparían 500 gramos, ¿sí? Y vamos a ocupar un gancho del 3 y medio. Pues vamos a empezar amigos, no hay que perder tiempo. Miren, para iniciar nuestra colchita vamos a tejer 90 cadenas. Vamos a tejer las un poquito flojitas, no muy apretadas ni muy flojas. Yo la medida que yo hago es de 90, esta le sirve como para su carreola o como para sus sillitas. Si ustedes la quieren hacer más grande le pueden poner 100 o 110, 120, según el ancho que quieran. Miren, ya tengo mis 90 cadenas. Ahora vamos a tejer 2 cadenitas más y vamos a empezar a tejer en la cuarta. 1, 2, 3 y 4. Aquí en la cuarta vamos a meter, tenemos hoyito arriba y hoyito abajo. Siempre vamos a meter en la parte de abajo de nuestra cadenita para que nos vaya quedando parejito. Miren, meten, en el que sigue sacan, ya tienen 3, sacan 1, sacan 2 y sacan 2. Este es un macizo. Van a hacer toda la vuelta de macizos. Tienen que contar que les queden 90. Yo ya terminé mi vuelta de 90 macizos. Si ustedes hacen 100 cadenitas tienen que tener 100 macizos, si hacen 110, las cadenitas que tengan son las que van a tener. Voltean su tejido de esta forma y tejemos 3 cadenitas, 3 cadenitas y contamos 1, 2, 3. Y en el cuarto, de este lado, lo vamos a voltear así, de este lado, vamos a tejer 4 macizos. 1, 2, van a ver qué padre queda esta puntada, queda como en realce, no sé, queda muy bonita, les va a gustar. 4 macizos, ahora 3 cadenitas y volvemos a contar 4, 1, 2, 3 y en el cuarto, volvemos a tejer. Miren cómo estoy tejiendo, miren cómo estoy tejiendo, para que ustedes no se vayan a equivocar. Y así se van a seguir toda la vuelta, 3 cadenitas y 4 macizos en el cuarto macizo de la vuelta anterior. Voy a volver a hacer otro, 3 cadenitas y contamos 1, 2, 3 y así por enfrente como que lo doblamos. Miren, cogemos nuestro macizo así por un ladito para que nos vaya quedando como encimado. Y hacemos nuestros 4 macizos. Miren qué padre va quedando la puntada. Yo ya estoy acabando mi vuelta. Vean, está quedando esto precioso, no lo puedo creer. Vean qué bonito está los colores. Ahorita les voy a enseñar mi tejido. Estoy, pero de verdad que encantada. Vean qué bonito el estambre. Es que como tiene varios colores, entonces vean los tonos que va quedando. Esto parece un dulce, vean. Está precioso para el bebé. Entonces ya acabé mi vuelta. Ahora voy a empezar la otra. Hacemos, volteamos nuestro tejido. Hacemos 3 cadenitas. Y ahora vamos a tomar por este lado acá. Acuérdense, siempre lo vamos a tomar por atrás. Y aquí arriba de su cuadrito, junto a las cadenas, aquí van a ser otra vez 4 macizos. Tienen que fijarse bien, amigas. Debe de quedar muy bonita. Esto va a quedar precioso. Va a parecer un dulce. Imagínense, es que yo esta puntada la he tejido con otros estambres. Pero de veras, amigas, es increíble. Con este, vean cómo está quedando. Este es el cuadrito que sigue. Entonces voy a tomar este macizo y lo voy a tomar por acá atrás. Y aquí es donde voy a tejer mis 4 macizos. Está muy sencilla la puntada. Aparentemente pareciera que estuviera difícil. Pero si ustedes ven, está muy muy sencilla. Lo único que tienen que es fijarse bien. Y vamos a ir tejiendo siempre por la parte de atrás, no por la parte de enfrente. Ya terminé. Tres cadenitas. No se les olviden. Y voy con el siguiente cuadrito, que es este. Entonces voy a trabajar este macizo y lo tomo por acá atrás. Este sería el frente de mi tejido y este sería el de atrás. Yo lo voy a tomar por atrás y ahí atrás voy a tejer mi cuadrito. Háganlo, amigas. Practíquenlo. Van a ver que les va a quedar muy hermosa. Y así de esta forma, como ahorita hice, nos vamos a seguir tejiendo hasta que tengamos un rectángulo. Vean. Esto está quedando increíble con este estambre. Van a ver que preciosa les va a quedar su colchita. Y así nos vamos a seguir varias vueltas, varias vueltas. Cuando volteemos, vamos a coger este de acá. Acuérdense, por atrás. Y así nos vamos a seguir varias vueltas hasta que quede el rectángulo. Como ven, yo ya terminé. Vean cómo quedó esto. Quedó preciosa la puntada. Miren, todos los colores cómo se fueron haciendo. Van a contar las vueltas de esta forma. Miren, aquí sería una y dos. Entonces, estos serían dos, cuatro, seis, ocho, diez, cuarenta y seis, cuarenta y ocho, cincuenta, cincuenta y dos, cincuenta y cuatro. Cincuenta y seis vueltas me quedaron a mí. Tienen que ver que les quede un rectángulo, amigas. Porque si no, les va a quedar cuadrado. Entonces, cincuenta y seis vueltas quedamos. Al término de sus cincuenta y seis vueltas le vamos a dar una vuelta de medio punto a toda nuestra colchita para que sobre esta vuelta de medio punto hagamos nuestra puntadita, que va a ser nuestra orilla de nuestra colchita, que es lo que le da mucha vista. Entonces, vamos a hacerle todo alrededor de nuestra colchita una vuelta de medio punto. Le tienen que ir cogiendo aquí en la orillita, vean, de sus cuadritos. Es medio punto sencillo. Tienen que ir calculando que no les quede ni aguado ni estirado, que les quede bonito. Todo alrededor. Miren, no se vayan a confundir. Ya tejí este cuadrito, ahora jalo este. Sí, porque está aquí medio confuso para hacer los medios puntos. Vamos a hacer unos tres medios puntos en cada cuadrito. Ay, ahora ya no entra mi gancho. Aquí le hacemos otro. Ahora jalamos el otro cuadrito y aquí hacemos otros tres medios puntos. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta, eh. Como ven, yo ya terminé toda mi vuelta de medio punto. En esta parte de acá la van a coger así, acuérdense. Y aquí del ladito. Yo ya empecé a hacer mi vuelta de onditas, vean. Vamos a hacer toda una vuelta que sean cinco cadenitas, medio punto, cinco cadenitas, medio punto. Nada más que ustedes tienen que ir regulando cómo lo van a aprender. Porque hay veces que dejamos dos hoyitos y nos queda muy jalada nuestra ondita. Entonces vamos, yo aquí, miren, para poder que me quedara bonito, una vez dejé un hoyito, una vez dos. Una vez uno, una vez dos. Y aquí en las esquinas vamos a aprender seguido para que no nos quede, este, o sea, como una cuchara, sino que nos dé vuelo y que nos dé bonito vuelta. A ver, son tres, cuatro, cinco. Aquí ya dejé dos, aquí voy a dejar una. Un hoyito vacío, otra vez cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí vamos a empezar a aprender las seguidas. Son cuatro seguidas. Dos, tres, tres, cinco. No vamos a dejar nada, vamos a aprender en la que sigue. Eso es para darle vuelo a nuestra vuelta. Otra vez cinco, dos, tres, cuatro, cinco. Y prendes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y prendes. En la que sigue. Esto nada más va a ser en las esquinas. Uno, dos, tres, nos falta una. Dos, tres, cuatro, cinco. Y en la que sigue. Yo ya terminé aquí mi vuelta, vean. Ya llegué a donde empecé. Entonces vamos a hacer un deslizado. Ay, Dios mío. Y nos vamos a subir con deslizado hasta arriba de la ondita. El deslizado es así nada más. Y aquí sacamos. Otra vez metemos aquí en el ponte que sigue y sacamos hasta acá. Ya quedamos a la mitad, entonces vamos a hacer una, dos, tres, cuatro. Ah, no, nada más son tres, perdón. Tres. Y arriba de esta, en la cadenita del medio, vamos a hacer cinco macizos. Que es lazada. Meten, sacan, sacan uno, sacan dos y sacan dos. Cinco de estos, todos van a ir en el mismo hoyito. Tres. Cuatro. Y cinco. Y miren, van a sacar su gancho y lo van a meter aquí, en el primero. Entonces van a jalar su hebrita así, de esta forma, y le meten el dedo. Vean cómo quedé la bolita. Este se llama granizo, le pueden decir. Bueno, yo todas las bolitas les digo granizo. Ustedes pongan el nombre que quieran. Cierran con una cadenita y aparte hacen tres. Tres cadenitas y prenden en la siguiente ondita. Otra vez, tres cadenas. Y a siguiente ondita vamos a hacer nuestro granizo. Acuérdense, cinco macizos, todos en el mismo hoyito. Todos en el mismo punto, vean, ahí va. Dos. Tres. Ay Dios. Cuatro. Y cinco. Sacan su gancho, lo meten aquí, miren, arriba del primero. Debe de ser el hoyito que está de este lado, no el de este, este. Y jalan así, jalan su hebrita, meten su dedo y cierran con una cadenita. Y aparte hacen tres. O sea, en total son cuatro, eh. Cuiden, cuiden porque luego no, me cuentan la que cierra y entonces les va quedando como jaladita la bolita. Entonces deben de contar bien, miren. Así vamos a hacer toda nuestra vuelta. Al terminar, aquí ya terminé, miren, vamos a hacer un deslizado aquí donde empezamos. Y nos deslizamos a la mitad, nada más hacemos un deslizado porque vamos a empezar a tejer la otra vuelta a la mitad de esta ondita. Entonces ahora vamos a hacer cinco cadenas y medio punto. Fíjense cómo le estoy poniendo arriba de mi granizo. Miren. Ahora otra vez, cinco cadenas y medio punto. Y así nos vamos a ir toda la vuelta con onditas. Y a la siguiente vuelta me voy a deslizar y vamos a empezar el granizo. Pero no lo vamos a poner exactamente arriba, sino intercalado. Debe de ser aquí, ¿sí? En medio de este, el granizo. Y luego otra de ondita, otra de granizo. Hasta que... Miren, hasta tener... Bueno, yo como mi colchita la hice chica, le voy a poner dos de granizo y una, dos y tres de onditas. Si ustedes hacen su colchita más grande o le quieren poner la punta más grande, le pueden poner tres vueltas de granizo o cuatro. Si se ve preciosa, si ustedes le ponen más. Yo como la hice muy pequeñita, le voy a poner nada más dos. ¿Sí? Ahora, ya hice aquí la última vuelta de onditas. Ahora vamos a hacer el terminado. Ya me deslice, vamos a tejer dos cadenas. Dos cadenas más para la lagrimita. Y me regreso aquí, miren, a la segunda. Hacer un medio punto. Dos cadenas y prendemos. Este es el terminado de mi punta para mi colchita. Vean qué bonito va a quedar con su lagrimita acá. Otra vez se los voy a volver a hacer. Dos cadenitas más dos para la lagrimita, son cuatro. Nos regresamos a la segunda y hacemos un medio punto. Dos cadenitas y prendemos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, les va a quedar su colchita bien, bien bonita. Ya estamos a punto de terminar, amigas. ¿Cómo ven? Quedó bien bonita, me encantó. Vean qué elegante se ve. Si ustedes hacen más grande, acuérdense que pueden hacer más grande su punta. Yo aquí ya le rematé. Acuérdense que este lo vamos a entrepasar entre el tejido para que no se nos desbarate. Miren, quedó como un dulce, como un dulce. Y esto le va a quedar si es niña, si es niño. A mí me encantó, me encantó. Está preciosa, me quedó. Aparte de fácil, está bien bonita. Vean, el hilo hizo que resaltaran mucho nuestra puntada. Hay veces hilos que están bonitos, o sea, pero tejen y no se ven tan bonitos. Vean ahorita aquí el colorido, todo. Háganme cuenta que es un dulce. Me encantó la colchita, me fascinó. Si no, espero que la haga. Las personas que tejen para vender, esta es una buena opción. Fácil y bonita. Van a ver que les va a ir muy bien y nadie se va a resistir a comprársela. Yo ya le puse aquí un moñito. Quiero platicarles algo. Fíjense que tengo una prima que se llama Polet. Así que esta colchita me vamos a poner Polet. Ella vive en Australia. Entonces ya va a tener su bebé. Pues imagínense todos, estamos felices. Polet, te mando un beso a felicitarte. También aquí de parte de todos los de México. Te mandamos un beso. Que todo salga bien. Va a ser una nena. Por eso le puse un moñito rosa. Y también quiero felicitar a mi tía Susy y a mi tío Javier. Porque van a ser unos abuelitos muy jóvenes y guapos. Pues que todo salga bien. Y espero que algún día vengas a México para que nos presentes a tu niña. Y pues esta colchita le vamos a poner Polet. Pues espero les guste. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, manden todos sus comentarios. Amiga, también compartan su video y no se les olvide pedir sus estables a Puebla. Acuérdense, el teléfono es 242-1206 y la clave es 222. ¿Sí? Pues nos vemos muy pronto y suscríbanse. Bye. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!